¿Tienes algún dato que hable de cuánta gente, digo, y lo pregunto porque es mi negocio, ¿no? Pero ¿ve doblado el contenido? O sea, ¿realmente qué cuenta? Ah, perfecto. Aquí veo que el 49% de la gente del estudio de Latinoamérica dijo que veía el contenido con sus títulos. Y el 48% doblado al idioma nativo, español o portugués, según lo que estamos conversando. Y eso, ¿qué implica? En México vamos a ver andar el 53%, o sea, más alto en el tema de doblaje. Y eso, ¿por qué se da? A la gente sí le gusta y le encanta ver el contenido global, no solamente el contenido. El contenido local es importante, pero el contenido global, el 75% aproximadamente de los streamers en la región dicen que exigen que esos sistemas de streaming tengan contenido global de todo el mundo. Y entonces el doblaje es una manera de salvación simplemente.